Puedan aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón añora tu juventud de roja Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa No llegue el olvido, me quedo dormido Mientras yo me muero No llegue el olvido, me saco el mundo en el mundo de esquina No llegue el olvido, me quedo dormido Intento, mi mente o tu vida Me extraño y te quiero Y por tus recuerdos, me quedo dormido No llegue el olvido, me quedo dormido Mientras yo, mientras yo me muero Gracias, gracias